Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio, si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte. Última hora, el tenso encontronazo entre Kemal, el tío de Nisi y Laila con Cristina Porta en plató. Eres envidiosa. Cristina Porta, como colaboradora en el plató de la Casa de los Secretos y Kemal, el tío de Nisi y Laila como defensor, se han encontrado en el plató el día en el que Nisi se juega la expulsión del programa, y han terminado discutiendo a gritos. Veamos en este video el bochornoso encontronazo de Kemal y Cristina Porta. ¡Es que no m'has dejado! ¡Es que no m'has dejado! ¡Es que no m'has dejado nada! ¡Momento! ¡ можешь de salir! ¡Kamal! ¡Oye, es que no me ha dejado el tío! ¡院an creídota el shirt! Y la garganta si quieres o no quieres, Nisri se va a quedar allí momento, por favor desde el día que empezó el programa y está machacando a Nisri y Nisri se va a quedar o hay que hacer lo que queráis vosotros oye, os calláis un momento Kamal, te voy a pedir primero que respetes el plato donde estamos, a la gente que nos está viendo y a mí también, entonces si te digo que te calles por favor te pido que te calles primero, vienes hoy mira, entiendo que te hierva la sangre vienes hoy, muy elegante muy guapo, para decir palabras tan feas no, porque estoy cansado de disco rayado Nisri, Nisri, Nisri Nisri no es la oveja negra Nisri peor que Nisri y yo peor y llegar a la final y Nisri se cree que va a ganar y a lo mejor la tenemos hoy aquí quiero decir que normalicemos y ya paso de hablar de la sobrina de este señor porque me está irritando que normalicemos es que es increíble o sea, que falta de respeto yo de verdad Kamal Kamal la la su ha dicho jodete Kamal son iguales Kamal son iguales mira, no me obligues de verdad me gustaría tener esta noche la fiesta en paz no me obligues a decirte que abandones el plato porque no escuchas a la gente te pido, perdona, Nagore te pido por favor esa creencia es la audiencia Nisri que está afuera otra vez Nisri que está afuera no me parece justo no me parece justo porque llego no sé cuántos mensajes me llego porque fui un programa de Tongo hoy van a sacar Nisri y la tengo en el móvil de quererte lo más Kamal te voy a decir una cosa te voy a dar escúchame una cosa mírame mírame te voy a dar la última oportunidad de quedarte aquí y participar de esto vale tú vienes a defender a tu sobrina no te voy a permitir que digas que aquí hay Tongo y no te voy a permitir que falte ese receto a nadie la próxima vez que lo haga te voy a invitar a que salgas del plato la tengo aquí la tengo aquí los abandonaron te pido por favor no además escúchame no no te pido por favor no yo no sé mira no sé si estoy haciendo bien pero te pido por favor que si no confías en nosotros vale estás invitado a irte estás invitado a irte de verdad y te lo agradecería si no confías en nosotros vale me confío gracias y hasta aquí el vídeo amigos y amigas si te ha gustado y quieres apoyar al canal dale al like y suscríbete con campana para estar al día de próximos vídeos un saludo y hasta el próximo vídeo